Hola, 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 hola otra vez, estoy yo aquí con mi prima Jimena la loca ¡Holi! ¡Qué emocionante! Sí, en este video vamos a hacer un reto que es de hacer canciones, bueno, cantar canciones con agua en la garganta Entonces... ¡Eso! Se desacomoda Vamos a imitar canciones y la otra persona tiene que adivinar cuál canción es Y al final el que tenga más puntos a su favor, pues gana Ok, espera papel o tijeras para hacer lo primero Ok Espera papel o tijeras, un, dos, tres Yo gané, yo voy a hacer lo primero Esto va a ser súper fácil ¡Qué asco! ¡No muestre esto! Esto va a cortarlo, ¿verdad? No No sé Va a colocar el celular Vamos otra vez Ah, ya sé cuál es Bótela ahí Esta de Camila Cabello Bananas ¡Habana! Ya mucho Voy yo Sí ¿Y cuál canción hago? ¿Es en serio? Es que tomé mucha Oh, no China Todaぁ Buena I'm going to be doing red and me We called, we chained our hearts I came in like a wrecking ball Prepárese Si se cual es Pero no se como se llama Se rinde Es de BTS No me gustan los coreanos Madre que asco No se ve el pan No lo voy a volver a ver No es tan fácil Como parece Ay yo me la se Es de One Direction What makes you feel a coreano? Esa You're insecure Don't know what for War is the Selena? No Es el coreo Es la única parte que me sé Y si con otro pasas el rato Yo no escucho reggaeton Y yo que voy a saber Usted me conoce Vamos a ser felices Vamos a ser felices Voy a vengarme ya BTS no Va a ser algo mucho peor Va a ser algo mucho peor Tío De allá se escucha que es una canción en coreano Monsta X Monsta X Gané Me voy Dramarama 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 Hola ¡Hola! ¿quieren que bonitos somos? ¿qué es? ¡Everyday! ¡He givin' to me! Es everyday de Ariana Grande Ah, ya se cual es Vive en una piña debajo del mar Bob Esport Bueno, en realidad no se quien ganó Ahí van los comentarios a ver Quien ganó, quien perdió Pero ahí también, tal vez voy a poner los Los puntos aquí y Y aquí Caminando Yo no sé si ven ahí, pero todo esto se mojó Bueno, lo mojó Jimena Espero que les haya gustado mucho el video Este, que se partieran de la risa viendo Como jose ese deleito Como la saliva de Jimena sale de su boca Si les gustó denle like Y suscríbanse Si este es el primer video que están viendo al canal Y pasen a ver los otros videos Vamos a dejarles aquí Creo que es aquí O aquí por acá arriba El video de ¿Cuál fue aquí? El del yoga challenge Y aquí abajo El de las palabras Que no me acuerdo como se llama Adivina la palabra o algo así La vamos a dejar acá Pero si lo quieren ver Muchas gracias Chao Chao También vean a mis pies Se los recuerdo Adiós Adiós